Bienvenidos una vez más al canal del señor Caveira. Hoy te traigo la poderosa oración de la magia del caos, que sirve para protegerte y destruir a tus enemigos. Esta oración de la magia del caos es muy poderosa y efectiva contra tus enemigos. Además, te dará una fuerte protección contra cualquier tipo de magias o energías en tu contra. Solo deberás hacer esta oración tres noches seguidas, entre las 21 horas y la medianoche, siempre frente a una veladora. Hazlo así y pronto saldrás vencedor sobre todos tus enemigos. En este momento invoco los poderes y energías de la blanca noche y del negro día, que sus polos opuestos confluyan sobre mis adversarios. Nombra a tus enemigos aquí, para que cualquier mal pensamiento hacia mí sea castigado en este momento, para que cada palabra en mi contra sea un corte profundo en sus viles lenguas, para que cada mala acción en mi contra sea deshecha y caiga sobre ellos. Que la luna del miedo los ilumine sin remedio y el sol negro seque y pudra todas sus esperanzas. Por los poderes de la luz y de la oscuridad serán destruidos y no encontrarán escapatoria alguna de este poderoso castigo. Que la oscuridad de la luz y la luz de la oscuridad absorban sus energías y sus esencias físicas, para que ni de día ni de noche tengan paz ni tranquilidad. Yo lo decreto nueve veces que así es. En este momento invoco los poderes y energías de la blanca noche y del negro día, que sus polos opuestos confluyan sobre mis adversarios. Nombra a tus enemigos aquí, para que cualquier mal pensamiento hacia mí sea castigado en este momento, para que cada palabra en mi contra sea un corte profundo en sus viles lenguas, para que cada mala acción en mi contra sea deshecha y caiga sobre ellos. Que la luna del miedo los ilumine sin remedio y el sol negro seque y pudra todas sus esperanzas. Por los poderes de la luz y de la oscuridad serán destruidos y no encontrarán escapatoria alguna de este poderoso castigo. Que la oscuridad de la luz y la luz de la oscuridad absorban sus energías y sus esencias físicas, para que ni de día ni de noche tengan paz ni tranquilidad. Yo lo decreto nueve veces que así es y así será.